Me da lástima que alguien que quiero como un hijo, esa noche le dedicamos la cartelera a La Rubia y a Brett de Hitman Hart. Lo único que le pasa a Hugo es que quiere que te dé el control de los luchadores. Él hizo algo que no es profesional y me partió el corazón porque era dedicado a una persona que lo ayudó mucho. No me digas eso, por favor. Ricky tiene que reaccionar. ¿Crees que hay en Ricky Banderas un problema de ego que es lo que está causando lo que vemos ahora mismo? Te faltó, te faltó la presentación completa. Acuérdate, la crema de 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 la lucha libre, la crema innata. El Mesías. Yo creo que tú eres probablemente el único. Me gusta esa palabra, me gusta esa palabra. El único. Número uno, yo, yo. Sin ayuda de nadie. Que no puedes seguir así. Tienes que volver al camino correcto. Que Hugo Salminovich se prepare. Cuando te vea, te voy a dar una cachetada en esa carota que tienes porque te la mereces. Porque esta cachetada que le voy a ofrecer. Cuando yo te dije a ti que eres una hipócrita, eres un maldito hipócrita diciendo que eres bendecido y no eres así. Con la Biblia en la mano, con la hipocresía que tú tienes conmigo. El Salmo mío es el Salmo 787. Es para vivir la cachetada en la cabeza. ¿Y que eres un maldito? Vivo lo que pasó. El ataque sin misericordia. Hugo Maltrecho, lastimado. Ha dicho que va a buscar un luchador para que se ofrente a Ricky Banderas. Mesías va a tener su merecido. Yo voy a empeñarme en conseguirle un rival que él no pueda abusar de esa persona. Y eso viene. Tú y yo era familia. Tú y yo era hermanos, Ricky Banderas. Pidiste mi mano. Pidiste mi corazón. Pidiste mi pasión para pelear, para caminar en la oscuridad, Ricky Banderas. Holy! Ricky! Se sabe de contestar tu pecado. Aquí tenemos la estrella, vampiro canadiense, querido en Puerto Rico. Se va a presentar de Mon Maní en enero 21 contra el Mesías. No te lo puedes perder. Vampiro contra un rival que hizo historia. Tú y él en Puerto Rico. Vamos a hablar de la cosa más importante de todo eso. Primero es, quiero ver a mi gente en Puerto Rico. Te lo extraño. Te quiero. Tenemos mucho tiempo que podamos sin convivir juntos. Voy principalmente por eso. La otra, Mesías, ya sabes muy bien. Estás en mi sangre, en mi corazón. Es odio, es cariño y es amor. Es la primera vez. Desde mucho vamos a enfrentarlo de nuevo. No puedo esperar. No lo pierdas el evento. Vamos a estar con todas las ganas. Mesías, ojalá que estás entrenando, papá. Es el vampiro canadiense, será de Mon Maní en Puerto Rico. Un evento que no puedes perderte. ¡Ataña! De Mon Maní, la batalla final. Sábado 21 de enero a las 8 de la noche en el Coliseo Mario Quijotes Morales en Guaynabo. En el evento estelar, en lucha de venganza, en su regreso a Puerto Rico. Vampiro choca con el Mesías, Ricky Banderas. 30 años de odio y rencor. Sin descalificación y tiene que haber un ganador. El hijo de Doña Meli, la Hugo Sabinovich, se enfrenta a su majestad, el Profe. El último baile. Mr. 450 choca con el sensacional Carlitos. Dos íconos, dos leyendas, guerra personal. El hijo del manotas, Blue Demon Jr. choca con el rudo más grande de México, L.O. Park. Puerto Rico contra México, la artillería ilegal Chicano y Lightning contra los hijos de L.O. Park. Por el campeonato femenil de Robles Promotion, la baronesa defiende ante la auricua, Vanila Vargas. Además, podrás conocer y retratarte con tus ídolos de la narración y los comentarios, Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich en el VIP Meet & Greet. Demon Mania, la batalla final, el sábado 21 de enero a las 8 p.m. en el Coliseo Mario Quijotes Morales en Guaynabo. Entrada General 20, Rinside 30, VIP Meet & Greet 40 dólares. Boletos a la venta en PRTicket.com. ¡Sé parte de la historia! ¡Te invito!